¡La lucha de la Casa Obrera! Buenas tardes compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de Huelva. Gracias por participar en esta última etapa, octava etapa de la Marcha Obrera Dancía en Pie. Gracias a todas esas mujeres y hombres que llenos de rebeldía y dignidad habéis recorrido los kilómetros día a día de esta marcha. Muchas gracias en nombre de su ciudad, Andaluz de Trabajadores. Una marcha que en sus diferentes etapas...